Grupo Eclipse presenta Víctor Hugo arranca campaña con Cecilia Patrón y Edwin Bojorquez Víctor Hugo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México para diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán ha recorrido más de 50 colonias del oriente de Mérida y de todo Canacín en su primer mes de actividades La campaña de Víctor Hugo se ha caracterizado por la cercanía y el contacto directo con la gente lo cual se ha visto reflejado en una intensa agenda de caminatas y volanteos en Mérida y Canacín De igual manera, su campaña ha mandado un claro mensaje de unidad pues ha acompañado en distintos eventos a Renan Barrera, candidato a gobernador y asimismo en sus recorridos se le ha visto constantemente de Jody Bojorquez su compañero de fórmula y de Katia Bolio, candidata a senadora Con el inicio de las campañas locales, la agenda de Víctor Hugo será más intensa y estará acompañado a Cecilia Patrón y Edwin Bojorquez quienes aspiran a gobernar Mérida y Canacín respectivamente y las y los candidatos a diputados locales de su partido Pues iniciamos la fiesta de noticias con temas políticos que tienen que ver con Víctor Hugo pero antes que siga la fiesta de noticias que queremos decir gracias de parte de todo Grupo Eclipse martes 2 de abril del 2024 y desde la piscina de un emblemático hotel Hotel Los Aluches aquí en la Blanca Mérida, Yucatán te queremos decir que vamos a entregar el corazón y el alma durante este noticiero pero aquí la pregunta es ¿qué vas a hacer durante esta segunda semana de vacaciones? vas a venir a este hotel, vas a disfrutar de un rico desayuno, comida o cena porque te lo aseguro, aquí te la vas a pasar fenomenal ya sea solo o en compañía y desde aquí seguimos la fiesta de noticias pero antes ya te la sabes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy disfrútalo mucho yo aquí me quedo en la piscina del hotel Los Aluches pues ese fue el video positivo y constructivo del día de hoy pero te quiero invitar a que todos los días de los meses del año ya sea enero, febrero, que ya pasó marzo también y abril que está iniciando hagas algo positivo todos los días y te aseguro que tu metro cuadrado va a mejorar pero no solamente eso sino también todo México ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde la piscina del hotel Los Aluches aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán y esto tiene que ver con el tema político y Jorge Carlos Ramírez Marín te comparto los detalles ahora para contrarrestar la campaña sucia el candidato a senador por la cuarta transformación Jorge Carlos Ramírez Marín anunció que presentará la verdadera información relacionada a la seguridad que prevalece en el país y en Yucatán para desmentir las verdades a modo que se divulgan para confundir a la sociedad reconoció que son numerosas las falsedades que se propagan tal el caso de que si gana el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena entra la inseguridad en el estado o de que Yucatán será como Venezuela entre otras mentiras que corren ante la sucia campaña que hay sobre la seguridad Ramírez Marín aseveró que hay que dar la cara y dar los datos reales a la sociedad ejemplificó el caso de Guanajuato pues es el estado con el mayor número de homicidios registrados en el país el cual es gobernado por el PAM recordó que en una reunión vecinal efectuada en el fraccionamiento Bugambilias en Mérida presentó el estudio de incidencia delictiva del fuero común correspondiente de enero a febrero 2024 el cual reveló que en el país fueron 15.951 los casos de narcomenudeo cuya mayor problemática ocurrió en Guanajuato con 3.412 denuncias el 21.39% seguido de Nuevo León con 1.540 expedientes el 9.65% Pues como te lo dije anteriormente hacer acciones buenas hace un mejor México y esto tiene que ver con eso la noticia que te queremos compartir en Grupo Eclipse y con las cataratas y la Secretaría de Salud del estado de Yucatán disfruta de la nota Profesionales de la salud de la Secretaría de Salud de Yucatán y del Colegio de Optalmólogos de Yucatán sumaron esfuerzos para valorar pacientes con problemas de cataratas y determinar a los que serían aptos para la próxima jornada de cirugías extramuros a realizarse en el Hospital General de Valladolid ante el presidente de ese organismo en Yucatán Roberto Leal Rodríguez y con la representación del Secretario de Salud del estado Mauricio Sauri Vivas la directora del Hospital General de Valladolid Lorena Barradas Rodríguez agradeció el esfuerzo altruista de este organismo colegiado quienes de manera voluntaria acuden hasta este municipio para atender de manera integral en coordinación con profesionales de la salud de la Secretaría de Salud de Yucatán a las personas de escasos recursos que tienen problemas visuales debido a cataratas barradas Rodríguez que las valoraciones avanzan a buen ritmo lo que permitirá en base a los diagnósticos realizados por los especialistas y en coordinación con medicina preventiva fijar una fecha próxima para llevar a cabo estas labores en beneficio de los habitantes de la región oriente del estado antes que vayamos a nuestro primer corte comercial te quiero hacer algunas invitaciones de corazón la primera que vengas a desayunar aquí a este rico buffet en el Hotel Los Aluches comida típica regional de primer nivel con un rico cafecito un rico juguito de naranja un panecito te lo aseguro te la vas a pasar súper bien la segunda que vengas a disfrutar de esta hermosa piscina para que agarres color para que agarres bronceado en compañía de una cervecita bien fría o una bebida refrescante y la tercera que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estas vacaciones estés informado y entretenido las mejores series las mejores películas la mejor música y sobre todo los mejores noticieros ahora sí vamos a nuestro primer corte comercial yo me quedo aquí en el Hotel Los Aluches en la piscina nos vemos pronto bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias no puedo eclips de noticias con Antonio García con Antonio García bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana me cando de que lo hicieron de gabardina corriente ay de marijón estás viendo que tan cortas mis piernas decaente decaente ay ma estás choreadito tu chuchú pero si aguanta de marijón mactá te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él y en el check de la noticia televisión streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse de la noticia Hotel Los Aluces Gracias. Gracias. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Como dicen por allá, si nos acaba de sintonizar, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el resumen de las noticias que tiene que ver con lo siguiente. Número uno, qué es lo que está haciendo Víctor Hugo en el tema de la política. Número dos, Ramírez Marín y el tema de seguridad. Y número tres, lo que está haciendo la Secretaría de Salud de Yucatán con el tema de las cataratas. Ahora sí, te comparto el resumen de las noticias para que estés en la misma sintonía que nosotros. Yo me quedo aquí, mientras en la piscina del Hotel Los Aluces. Víctor Hugo arranca campaña con Cecilia Patrón y Edwin Bojorquez. Víctor Hugo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México para diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, ha recorrido más de 50 colonias del oriente de Mérida y de todo Canacín en su primer mes de actividades. La campaña de Víctor Hugo se ha caracterizado por la cercanía y el contacto directo con la gente, lo cual se ha visto reflejado en una intensa agenda de caminatas y volanteos en Mérida y Canacín. De igual manera, su campaña ha mandado un claro mensaje de unidad, pues ha acompañado en distintos eventos a Renan Barrera, candidato a gobernador, y así mismo en sus recorridos se le ha visto constantemente de Jody Bojorquez, su compañero de Fórmula, y de Katia Bolio, candidata a senadora. Con el inicio de las campañas locales, la agenda de Víctor Hugo será más intensa y estará acompañado a Cecilia Patrón y Edwin Bojorquez, quienes aspiran a gobernar Mérida y Canacín, respectivamente, y las y los candidatos a diputados locales de su partido. Para contrarrestar la campaña sucia, el candidato a senador por la Cuarta Transformación, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que presentará la verdadera información relacionada a la seguridad que prevalece en el país y en Yucatán, para desmentir las verdades a modo que se divulgan para confundir a la sociedad. Reconoció que son numerosas las falsedades que se propagan, tal el caso de que si gana el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, entra la inseguridad en el Estado, o de que Yucatán será como Venezuela, entre otras mentiras que corren. Ante la sucia campaña que hay sobre la seguridad, Ramírez Marín aseveró que hay que dar la cara y dar los datos reales a la sociedad. Ejemplificó el caso de Guanajuato, pues es el estado con el mayor número de homicidios registrados en el país, el cual es gobernado por el PAM. Recordó que en una reunión vecinal efectuada en el fraccionamiento Bugambillas, en Mérida, presentó el estudio de incidencia delictiva del fuero común, correspondiente de enero a febrero de 2024, el cual reveló que en el país fueron 15.951 los casos de narcomenudeo, cuya mayor problemática ocurrió en Guanajuato, con 3.412 denuncias, el 21.39%, seguido de Nuevo León, con 1.540 expedientes, el 9.65%. Profesionales de la Secretaría de Salud de Yucatán y del Colegio de Optalmólogos de Yucatán sumaron esfuerzos para valorar pacientes con problemas de cataratas y determinar a los que serían aptos para la próxima jornada de cirugías extramuros a realizarse en el Hospital General de Valladolid. Ante el presidente de ese organismo en Yucatán, Roberto Leal Rodríguez, y con la representación del Secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, la directora del Hospital General de Valladolid, Lorena Barradas Rodríguez, agradeció el esfuerzo altruista de este organismo colegiado, quienes de manera voluntaria acuden hasta este municipio para atender de manera integral, en coordinación con profesionales de la salud, de la Secretaría de Salud de Yucatán, a las personas de escasos recursos que tienen problemas visuales debido a cataratas, Barradas Rodríguez, que las valoraciones avanzan a buen ritmo, lo que permitirá, en base a los diagnósticos realizados por los especialistas y en coordinación con medicina preventiva, fijar una fecha próxima para llevar a cabo estas labores en beneficio de los habitantes de la región oriente del estado. Como lo mencionamos, en Grupo Eclipse llegaron las vacaciones, y esta noticia tiene que ver con eso y con el destino del estado de Quintana Roo, porque se rompe récord. Te comparto los detalles ahora. En esta Semana Santa proyectamos la llegada de más de 1.2 millones de visitantes a nuestro estado, marcando un incremento de 4.2% en comparación con el año anterior y estableciendo un nuevo récord, dijo la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien detalló que en lo que va de la temporada se ha registrado una ocupación arriba del 85%, lo que significa 110.500 habitaciones ocupadas. Celebró que esta impactante cifra se complementa con más de 620 operaciones aéreas diarias en conjunto entre los cuatro aeropuertos internacionales de la entidad Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum, reflejo del liderazgo, seguridad y las inolvidables experiencias que ofrece nuestro destino de clase mundial. El sábado 30 de marzo se registró el mayor número de operaciones aéreas en lo que va del año con más de 730 en los cuatro aeropuertos de Quintana Roo. Por ello, Mara Lezama reconoció a quienes contribuyen a hacer grande la industria turística sustento de miles y miles de familias. Mejorar la estructura urbana, esto es lo que dice Huacho Díaz-Mena en su propuesta política. Te comparto la información ahora. Tocando de puerta en puerta y viendo de frente a los ojos a la ciudadanía, Huacho Díaz-Mena encabezó la visita de la campaña del pueblo, ahora por la colonia Castilla Cámara de Mérida, donde explicó que va contra la desigualdad, por lo que trabajará para atender las necesidades de la gente de la mano de la próxima y primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Vecinos de la Castilla Cámara externaron el olvido y falta de mantenimiento de la infraestructura urbana por parte de las autoridades. Ante esos señalamientos, Huacho se comprometió que en su gobierno mejorará la infraestructura urbana en Mérida, se encargará de apoyar la repavimentación de calles, que el agua potable llegue a todos los domicilios y mejorar espacios deportivos. A un mes de comenzar la campaña, Huacho sigue sumando día a día a miles de simpatizantes en la llamada campaña del pueblo, que coincide que en Yucatán hace falta un cambio verdadero. Por eso, confía en consolidar la cuarta transformación y que se hará realidad una nueva etapa de prosperidad compartida para el bienestar de todas y todos los yucatecos de cada rincón del estado. En Grupo Eclipse tenemos las mejores notas locales, pero también nacionales como la que te queremos compartir el día de hoy y resulta que tiene que ver con Xochitl Galvez y el uso que le dio al logotipo del INE. Te comparto los detalles ahora. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral abrió una investigación por el presunto uso indebido de su emblema por Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición opositora. Los resultados de este procedimiento especial sancionador serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia facultada para analizar el fondo del asunto eventualmente, aplicar sanciones y calificar la elección presidencial. En tanto, los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México pidieron a la presidenta del INE, Guadalupe Tadier, dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el uso de la imagen institucional, logotipo, colores y siglas. En principio, el caso fue analizado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que casi a la medianoche del jueves pasado hizo un llamado enérgico a la candidata a no usar el emblema, porque puede afectar la imparcialidad de la elección. Y regresamos con temas políticos, pero del tema local, y tiene que ver con Progreso y Eric Rijani. Te comparto los detalles ahora. En lo que será el inicio de una nueva etapa de la vida de los progreseños, el candidato Eric Rijani González arrancó esta mañana su campaña política por la alcaldía de este puerto por el Partido Acción Nacional, acompañado de su esposa Alexis Avimery Douglas, su hija Anita y su madre Dolores González Pacheco. Además de sus compañeros de fórmula, Julián Zacarías Curi, candidato por el Distrito Número 2 Federal y Claudette Gamboa Razam, candidata a diputada local por el Distrito 14, su planilla de regidores y una gran multitud de simpatizantes. Como primer acto, el candidato Blanquiazul realizó la pinta de una banda que refleja el mensaje de renovación y compromiso que lo caracterizan para posteriormente iniciar con la caminata al son de la batucada para algunas calles de la colonia Vicente Guerrero, acompañado de cientos de simpatizantes, le hicieron sentir en todo momento su respaldo y compromiso. Las y los vecinos de la colonia Vicente Guerrero fueron testigos del entusiasmo y el compromiso del candidato Eric Rijani, quien durante su emotivo discurso destacó que su campaña política estará basada en cuatro ejes fundamentales, el desarrollo económico y modernización del puerto, la mejora de la calidad de vida y el empleo, más seguridad y bienestar comunitario y la preservación de la cultura y las tradiciones de los porteños. De igual manera, reafirmó su visión de un progreso inclusivo, seguro y en desarrollo constante. Un progreso para todos y todas, teniendo una buena respuesta por parte de los presentes. Pues estamos en una piscina emblemática en el Hotel Los Aluches, pero no estoy solo, estoy con mi amiga que se llama, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Julia. ¿Cuál es tu nombre? Jumbo. ¿De dónde son? ¿De dónde estás? Pues somos de los Estados Unidos, pero ya vivimos en México, en la amiga de Allende. Ok. ¿Y qué opinan acerca de Yucatán? ¿Cuál es tu opinión sobre Yucatán? Pues nos encanta todo aquí, la comida, qué rico, qué sabroso, y el clima, y la gente es muy amable, y por eso me encanta. Correcto. ¿Tu opinión acerca de Yucatán? Muy bien. Ok. Así como lo dijeron, Yucatán es muy bonito y te invito a que lo visites. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti, desde la piscina del hotel Los Aluches. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta, ¡Decente! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de ese grupo Eclipse. ¡Suscríbete! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Local, nacional y también internacional, como la noticia que te queremos compartir, que tiene que ver con los papalotes y el tema de Gaza y Egipto. Y unas niñas que no pierden la ilusión, la fe y la esperanza. Te comparto los detalles ahora. A unos metros del muro de cemento y las alambradas que marcan la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, Malak y Ayat, una niña palestina de 11 años, eleva a una cometa que la distrae de los horrores de la guerra entre Israel y Hamas. La niña agarra con firmeza el hilo blanco de su cometa, a la que llama Mariposa, corriendo para que pueda sobrevolar las planicies egipcias cerca de la puerta de Salaheddin. Entre tanto, sus amigas y primas siguen con sus infructuosas tentativas. De repente, una explosión se escucha a lo lejos, claramente un bombardero aéreo contra un barrio de Rajá. Desgraciadamente, esta es la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos, o la última. Y esta tiene que ver con un lugar que te invito a que visites estas vacaciones, el Parque del Zoológico del Centenario, porque ahí cuidan a los animales muy bien. Y te comparto los detalles ahora. Ayuntamiento de Mérida garantiza la atención médica especializada a las especies del Centenario. El Ayuntamiento de Mérida refrenda su compromiso de brindar la mejor atención a las especies que habitan en el Parque Zoológico del Centenario. En este sentido, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó el funcionamiento y adquisición de dos equipos de última generación del quirófano del Hospital Veterinario de este Parque Zoológico. Estos equipos contribuirán a brindar una atención veterinaria de mejor calidad a los animales que habitan en este centro recreativo, donde se les cuida con el cariño y esmero que se merecen, expresó. Acompañado del director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, el alcalde constató el funcionamiento del equipo de monitoreo de signos vitales, probando con un ejemplar de puerco espín. Al respecto, Collado Soberanis explicó que el equipo detecta, procesa y despliega de forma continua los parámetros fisiológicos del paciente a través de un sistema de alarmas que alertan a los veterinarios cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. Dos lugares te recomiendo que visites. Número uno, el Hotel Los Aluches, que desde aquí estamos transmitiendo las noticias. Número dos, grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Las mejores películas, las mejores series, las mejores canciones, pero sobre todo los mejores noticieros. Y desde aquí, desde la piscina del Hotel Los Aluches, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y te lo quiero decir a nombre de todo el grupo de Eclipse, gracias. Gracias por dar la oportunidad del día de hoy, entrar a tu dispositivo móvil. Recuerda, tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 10 de la mañana. Te deseo un excelente martes y lo mejor para este día. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete!